Estamos en este segundo bloque, ya estamos con nuestras próximas invitadas, con la mamá, Paola, y con Lupita. Bienvenidas. ¿Cómo están, Paola? Gracias por venir. Hola, muchas gracias a ustedes. Un placer tenerlas. Un gusto tenerte por acá, tener la Lupita también. Sabemos que hoy por hoy necesitan la ayuda de muchísimos mendocinos para concretar una operación que necesita esta pequeña, hermosa... Y mirá cómo mira la cámara. Ah, las luces, todo. Está asombrada de tantas luces, tantos colores. Y que sin dudas a ustedes les cuesta muchísimo costearla hoy por hoy porque es una operación muy cara, Paola. Es muy cara acá, no la podemos realizar acá porque nos sale 3.000 dólares y en otro lugar nos sale 2.000 dólares. Imposible conseguir ese dinero. Yo si se la adora, cobro 30.000 pesos porque elegí la vida. Elegí estar con ella, acompañarla y bueno... Mi amor, ¿se le ha caído su botellita? Que lo hemos conseguido para jugar. Ahí está. Estamos pidiendo la solidaridad de todos los mendocinos. ¿Y en qué consiste esta operación, Paola? ¿Qué es lo que necesitan hacerle a Lupe? Ella tiene un extraño bilateral grave. Sí, en sus ojitos. Lo cual ella ya perdió el 40% de su hija. Fue a la colocación de votos, pero bueno, no le hizo efecto. Así que bueno, estamos jugando contra un reloj. Claro, ¿esto se va recrudeciendo con el tiempo? ¿Cómo va empeorando? Esto va empeorando en el sentido de que ella, el estrabismo es así. Entonces sus ojitos cada vez se están cruzando más. Entonces es como un auto. A ver, te lo explico como me lo han explicado a mí. El auto si vos bajas así y así, ese es el cruce que hay y choca. Entonces su ojo se va hundiendo más. Claro. Entonces eso a ella le puede afectar que quede ciega el día de mañana y que pierda su vista por completo. Y esa operación Pau se hace acá en Mendoza, pero pretende viajar a otra provincia. En Mendoza acá la podemos hacer, pero bueno, lamentablemente por cuestión de dinero no la podemos realizar acá. Así que decidimos con su médico de cabecera, que es Javier y Pais, que ya habíamos acudido a todos los recursos habido por haber. La derivó al Garrahan y el Garrahan la va a recibir para realizarle la operación. Perfecto. Además del estrabismo nos comentabas Pau, bueno, nosotros hemos obviamente estado charlando en el corte. Lupe nació con un retraso madurativo. Lupita nació con seis meses, 580 gramos, bajó a 450, hizo su primer infarto. A los dos días tuvo COVID, tuvo tres meses en terapia en el Hospital Lago Maggiore. Luego empezó a hacer hipoglucemia y fue derivada al NOTI porque justo por tema de pandemia los inclinólogos no querían venir al lago. Le tocó nacer en un momento histórico de su vida. Complicado, ¿no? El tema fue que después la trasladaron al NOTI, tuvo un año en terapia intensiva. Y bueno, ella salió tomando su mamadera, se salvó del estrabismo bilateral grave. Yo no voy a acusar a nadie, a nadie. Yo si estoy acá hoy, es porque la peleó junto a ella. ¿Está? Sin dudas. Yo no nací para ser médico ni enfermero. Pero se olvidaron de colocarle las vacunas. Y eso en qué derivó, que no le hayan puesto las vacunas. Y en eso perjudicó todo lo que ella tiene hoy en día. Pero el cuadro que ella presentó al ingresar al hospital. No, no, no. Ella sale sana. Ella se salva del estrabismo bilateral. Sí. Y luego le colocan las siete vacunas. Sí. El día sábado. Sí. El sábado. Recién nacida estamos hablando. No, no, no. Ya llevaba un año y tres meses internada ella. Ah, ok, ok. Ah, bien, bien, bien. Y en ese año se olvidaron de colocarle las vacunas. Sí. Yo no vi nunca la cara del médico. ¿Cómo se van a olvidar? El enfermero me dijo, Paola, se olvidaron de colocarle la vacuna. La vacuna. La cosa que a las tres de la mañana nos hace el primer paro en casa, que la saca la chica de Centro Salud de la Estanzuela. Y el día domingo hace los tres RCP juntos. Ya estaban muertas. Yo ya conocía el protocolo. Sí. Porque conviví un año. Lógico. Cada vez que llamaban a los papás era para decirte, tu hijo murió. Sí. Entonces empecé a, en ese momento, bueno, dije, ¿qué pasó? Sí. Y bueno, me llamaron que nos teníamos que presentar. Sí. Y le pregunté nada más si había sufrido. Pero vos ya pensabas que era el peor panorama, la noticia que te tenía que dar. Y sí, porque ya conocía el protocolo. Ya lo conocíamos. Sí, sí, sí. Imagínate convivir un año ahí. Lógico, ya tenía incorporado todo el día a día. Y ese día que fuimos con mi esposo, Mauricio, eran los pasillos y yo. Y un silencio total. Y me dijeron que a mi hija se le había parado el corazón. Perdón. Pero recorda todo esto. Pero no, por favor, perdón por emocionar. No, no tenés nada. No tenés nada. No tenés nada. El doctor Magnata me dijo que al mano de Dios, porque su corazón dejó de latir. Está entre 59 y 60. Me dice, no te puedo mirar ni siquiera la cara. Digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Dice, nosotros, muchas gracias. No, por favor. No lo entendemos, me dijo. Y era un silencio total. Todo el mundo salía y me agarraba de los brazos y me decía, pago fuerza, pago fuerza. Eran las únicas palabras. Y Cristina Rosales, que en ese momento le echó la adrenalina pura. Sí. Y vos no entendías, claro, qué pasaba en ese contexto, en esa situación. Yo no sabía nada y cuando entré, mi hija ya estaba entubada con dos máquinas. Un desastre. Lo importante, pago, es que acá la tenés con vos. Mira. A pesar de todo eso. Nosotros tenemos, cuando yo estaba de cinco meses, me dieron a elegir entre mí o mi hija. Porque a mí se me declaró la presión alta. Sí. Pau, para hablar tranquila, ¿querés que la sentemos en su cita? Sí, sí, sí. A ver. Así está, capaz más cómodo. Ahí está. Toma, mira. A ver. Toma, 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 mira. Toma. Ahí está. Ahí está. La botellita. Encontramos la calma. Y bueno, los pasillos solamente saben lo que hemos pasado nosotras dos. Lo cual, bueno, Javier y Pai, que es su médico. Sí. Me sacó el sombrero porque está con nosotros acompañándonos en cada paso que ella va dando. Y bueno, se lo tengo que agradecer muchísimo porque gracias a él pudimos gestionar para viajar al Garrahan. Y bueno, así está Lupita. Pau, además de la situación de los ojos, ella además está haciendo kinesiología. ¿Alguna terapia por su retraso madurativo? Sí, está con kinesiología, está con fonoaudiología y atención visual. Pero bueno, ya por parte de los ojitos ya no se puede hacer más nada. Ahora ella solamente depende de la operación. Una operación muy costosa y es por eso que hoy las recibimos a ellas para apelar a la solidaridad de todos los mendocinos. Sabemos que tienen un corazón gigante nuestros televidentes porque cada vez que necesitamos su ayuda, que solicitamos para alguna de estas causas, siempre se hacen presentes a través de sus colaboraciones con lo poquito o mucho que puedan. Mira, ahí estás viendo en pantalla el CBU para que le saques una foto a la pantalla de Mejor de Mañana, para que tomes nota con tu celo y puedas colaborar para que la familia de Lupe pueda salir adelante con esta operación. 3.000 dólares nos comentabas que sale, ¿no? 3.000 dólares acá. Y ahí la alias, mira, tabla.cima.litio para que desde tu mercado pago, desde tu cuenta bancaria, el home banking puedas colaborar. Pau, ¿cómo está compuesta tu familia? Porque tenés más hijos, Guadá. No es la única hermanita, ¿no? No. ¿De la más chiquita? Ella es la más chiquita. La mimada, claro. Pasó así, mira, supuestamente era un fibroma. Tenía cinco meses y me la quisieron sacar porque tenía presión alta y a ella le agarró presión también. Claro. Y le pregunté al médico cuánto tiempo duraba. Me dijo, solamente esa respuesta la tiene Dios, me dijo. Entonces le dije que Dios decía por cualquiera de las dos. Pero yo matar a mi hija no. No, por supuesto. Sí. Mirá. Los colores. Bonita, ahí está, mirá. Le llama la atención los colores. Y le dije, bueno, que Dios decía por cualquiera de las dos, pero matar a mi hija no. Y acá estamos las dos. Tiene 13 operaciones. Tan chiquita. Lo que hemos pasado con Lupita, mirá. Bueno, pero esa fe también es la que te ayuda y te mantiene y las acompaña a salir adelante. Vos sabés que a todas las mamás le digo, a todas, nunca se den por vencida, caminen, golpeen puertas, que no les dé vergüenza. Porque la vida de un hijo vale oro. Sin duda. Y antes de matar un hijo, como me lo quisieron hacer a mí en algún momento y que yo dije, no, que Dios decida, acá estamos las dos. Peleándola. Y cada vez que ella entra a su operación nos agarramos este dedo y decimos, la mamá te va a estar esperando afuera, así que no me solté la mano. Y así son los días, las noches, no se te pasa nunca. Pero bueno, la seguimos peleando y nosotros estamos realizando un bingo en el barrio de la Estanzuela. Que también tengo que agradecer a la Municipalidad de Goy Cruz, que nos prestó el poli para realizar este tipo de eventos. Y que bueno, que la gente se sume. Seguro. Que se sume. Y bueno, toda donación, sean 10, 20, 30, 50 pesos. Por supuesto, con lo que puedan. Todo suma. Todo suma, claro que sí. Se suma y bueno, ella tiene un hermano de 13 años que tuvo cáncer también a los 7 añitos. Así que bueno. ¿Que hoy se encuentra bien? Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. Solamente que bueno, pasar por toda esta situación es como que ha vuelto a retroceder. Y deben haber sido momentos difíciles. Y sí. Sin dudas. Bueno, Pavo, gracias por ese mensaje tan bonito que diste. Demuestra lo que son ustedes como familia, lo que sos vos como mamá. Dicen, ¿no? Porque nosotros no somos papás. No hay nada como el amor que siente un padre, una madre por su hijo. Mira, yo siempre digo lo mismo. Mientras hay vida hay esperanza. Claro que sí. Y mientras hay esperanza hay vida. Por supuesto. Nunca nos demos por vencidos. Nunca. Y menos para un hijo. Porque solamente los pasillos, la oscuridad, los días, las noches, los minutos, lo sabemos nosotros. Seguro. Sin dudas. Sin dudas, Pavo. Está. Sí. Y también le quiero pedir a la gente que está más alta, tanto como concejales, intendentes, no voy a nombre, que se sumen a esta campaña. No, por supuesto. Ellos pueden más. Seguro. Que quizá nosotros. Que se sumen a esta bella campaña. Hoy me tocó a mí. Nadie está en este mundo para decir a mí no me va a pasar. Seguro. ¿Me entendés? Yo he pasado por dos situaciones que no se las deseo a nadie. He cometido errores, sí, como cualquier persona, pero de los errores se aprende. Claro que sí. Y mientras tenga mis dos piernas y hasta que Dios me diga que cierre los ojos, voy a luchar para que mi hija no pierda la vista. Que no la pierda. Así que yo le pido a todos, a todos que nos ayuden a llegar a esta meta. Seguro. Es como dice ese color de esperanza. Que eso se contagia, la solidaridad. Que no te canses de luchar por tu sueño. Gracias por venir a compartir tu testimonio, tu historia de vida en definitiva, ¿no? Que hoy la tiene como protagonista Lupe. Y ojalá todos puedan colaborar. Lupe, allí estuvo en pantalla todo el tiempo el CBU, el alias, para acercar su donación. Con esta operación que necesita Guada, que sin dudas es muy costosa. Tener mil dólares es muchísima plata, pero es lo que necesita ella para no perder su vista. Así que, bueno, gracias a vos, Pavo, por venir. Gracias. Te deseamos todo lo mejor. Y sin dudas, damos mucha, mucha fe de que van a poder lograrlo. Sí. Porque ahí van a estar todos los mendocinos para apoyar más ustedes. Y felicitaciones, porque sos una madrasa de toda la familia. Sin dudas, por ser tan valiente y lo que haces por tu hija. Yo quiero agradecer a mi hija, porque, bueno, ella tiene tres operaciones. Hemos estado 18 meses internadas. Y, bueno, mi hija se echa al hombro. ¿Sus hermanos? Sí. Por supuesto. ¿Qué es eso? Por supuesto. Es mi piel. A cañón. Gracias, Pavo. Gracias, gracias por venir con ella. No, gracias. Un placer. Por compartir más tu historia. Un placer. Permíteme hacer esta nota. Que, bueno, que la gente se solidarice. La gente se suma, se solidarice. Que la gente se sume, por supuesto. Sí. Por Lupita. Por Lupita, por supuesto. Gracias, Pau. Ella va a cumplir dos añitos. Y, bueno, así estamos. Gracias, Pau. Un placer en tenerte. Muchas gracias a ustedes.